La gran copa de naciones que tiene 39 países y cuatro equipos profesionales van a tener la oportunidad de encontrar por un velódromo bien organizado, se debe hacer unos mantenimientos del maderamen, limpieza del maderamen, remarcación de la pista y esto se ha hecho ya con la empresa que ha venido trabajando últimamente con nosotros, donde como ustedes han podido observar ya ha quedado impecable, muy buena y esto nos ayuda mucho porque el polvo que entra, el mismo trajinar de las ruedas de las bicicletas y las motos que cuando ahí me hacen transmoto, pues va creando una costra que es necesario quitar para evitar cualquier accidente, así que en este momento pues está a punto ya lo que es la parte del maderamen. Vamos muy bien y que ya esperamos que las delegaciones comiencen a llegar para vivir esta gran fiesta del ciclismo y este espectáculo único y inigualable que van a poder estar aquí dentro de este escenario. Los aficionados nuevamente retornan después de esta vigilia importante que tuvimos por el COVID, ya pueden estar acá en la pista, vamos a tener boletería totalmente gratis, no se cobra la entrada, así que muy importante para nosotros. Muchas gracias y un cordial saludo para todos.